Mi queridísimo experto en ciencia y tecnología de Compaqui, así se llama, ¿no? Así es. Oscar Ló, de López, punto MX. Sí. Ahora, mujeres y niñas en la ciencia y la tecnología. Ayer fue el día. Sí. Ayer fue el día de las mujeres en la ciencia. Hoy unas declaraciones preciosas que ojalá pudieran abrir más oportunidades a las niñas, a la ciencia, a la tecnología y, pues, todos los datos que hay en torno a esto. A ver, ¿dónde estamos parados en el mundo de las mujeres y la ciencia? Mira, para empezar, tenemos todavía números negativos, esa es la verdad. La ciencia y la tecnología siempre se han asociado a hombres. Es decir, si pensamos en la bombilla Edison, si pensamos en Turing con la computadora, tenemos estadísticas muy particulares, por ejemplo, en el Silicon Valley, que podemos decir que sería la sociedad más desarrollada en cuestión de tecnología, las universidades, Stanford y todo eso están en cuatro mujeres de cada diez personas, o sea, seis hombres, cuatro mujeres. Estamos en México en un nivel de dos personas, dos mujeres por cada ocho hombres, o sea, de diez, dos son mujeres, y en la industria de la tecnología sube solamente uno, o sea, tenemos un 30% de mujeres. El dato más terrible de todo esto es que de esas mujeres que están en tecnología, solo el 20% tienen un puesto que sean tomadoras de decisiones. Y yo, a mí me encanta mucho leer de ciencia ficción, de historia, yo esto lo represento con el caso de la primer computadora que fue a nivel conceptual, que hizo Charles Babbage, y Charles Babbage se lleva todo el crédito, mientras que la primera que hace el lenguaje de programación es Ada Lovelace, y ella, ¿sabes cómo le hacía para firmar sus trabajos de investigación? Solo sus iniciales, porque no vaya a ser que la critiquen por tomarse una copa de vino en la copa de fútbol americano. Todavía las mujeres están en ese proceso de integración hacia la industria. Ahora lo pensemos en el Silicon Valley, ahora tenemos Elon Musk, que acaba desde junio del año pasado, acaba de decir que es una directora la que va a entrar a... la que está ahorita en X, en Twitter. YouTube también es una directora. En México tenemos, por ahí me toca conocer a IBM. Fíjate, la de tecnología para la nube, para inteligencia artificial, está en México. ¡Guau! Sí, 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 se llama Ceci Lozano, tengo el gusto de conocerla. Yo conozco muchas picudas, de veras, Oscar. Picudas, mira, tan solo las que pertenecemos al Foro Internacional de la Mujer Capítulo México. Estamos hablando de casi 8 mil líderes en todo el mundo. Sí. Más de 40, 50 países. Sí. Y en México somos casi 200 mujeres, pero una más picuda que la otra, que la otra. En ciencia, en tecnología, CEOs, creadoras de ideas, de patentes, de ¡guau! Astrónomas, o sea, de veras, una cosa picudísima. La cosa aquí es que si hablamos normalmente, o sea, del campo directamente, esto que llaman STEM o carreras STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, esta es la parte que todavía nos falta impulsar muchísimo, todas esas carreras, digamos, duras, ¿no? Porque crecimos con un prejuicio, o la parte psicológica detrás de la tecnología. Es que no había oportunidades para las mujeres. No, y las mujeres era un tema de que la crianza, el tema del hogar, era lo que te tenía que representar. Ahora, afortunadamente la industria de la tecnología, digamos, que es pionera en ese caso de introducir a más mujeres en los campos directivos, tomadoras de decisiones, pero aún así todavía estamos hablando como si estuviéramos hablando de Neardentales, ¿verdad?, en este camino, porque dos mujeres por empresa y otra vez, y solo el 20% de esas mujeres toman decisiones en México, entonces... ¿Han visto la película de Talentos Ocultos? Fíjate que yo... Por favor, no, no, son tres mujeres, una matemática picudísima, esta es la historia de una ingeniera espacial matemática, que fue, primero, mujer, segundo, afroamericana, ahí te encargo, estás hablando de que ya las cosas ya se le empezaron a complicar. Turbio, turbio. Turbio, y fue la mujer que logra hacer el cálculo perfecto para que el hombre vaya al espacio. Sí, sí, conozco esa historia, por cierto... Es buenísima, de Mary Jackson. Hay muchísimos ingenieros, estamos enamoradísimos de ella, de verdad, yo me incluyo ahí en la fila por esa historia, porque ella parte, ya me haces recordar ahorita la historia, tiene un hijo... Tienes que verla, talentos ocultos. Tiene un hijo y está trabajando todavía en el algoritmo de esto que va a resolver. Yo creo, fíjate, volviendo a la parte psicológica, que nosotros en sociedad, los hombres recibimos una educación más para opinar, aunque no sepamos tanto, y le voy a entrar ese trabajo, ahí me voy adecuando y me voy adaptando y voy conociendo. Y las mujeres para la parte visual, en el mal sentido, para la parte de la perfección. Entonces, esta parte de experimentación que se requiere en el campo de la tecnología, les causa mucha inseguridad, y es un patrón que tenemos que eliminar por generaciones, ¿no? O sea, ahora tenemos que moverlo. Por cierto, quiero mandar un saludo a Marlén García, es directora de la compañía donde yo trabajo. Somos de las pocas empresas, entonces hoy un abrazo también. Oye, no, Marlén, felicidades. Fíjate, Alejandra Haidar Matalobos, una mujer que nació en Veracruz, entró a Ciencias de la UNAM, fue la primera mujer en graduarse en física, promovió la publicación de textos de difusión científica en español. Bueno, gracias a ella, para poderlo entender, se creó la colección de la ciencia del Fondo de Cultura Económica. No existía, es gracias a Alejandra que se logra. Otra, María Teresa Gutiérrez Vázquez, una mujer que señaló que la Ciudad de México estaba creciendo hace 50 años de una forma desordenada. Nadie le creyó por ser mujer. Fíjate, ahí como mezclabas ahora lo de temas de raza, ¿no? Cuando ponías el ejemplo anterior. O sea, Mary Jackson, o sea, no solo mujer. Miren, la primera escena de la película van las tres manejando un coche, creo que es un Thunderbird, algo así, coche de estos antiguos, porque pues estás en esa época. Sí. Estás hablando de los años 40, 50 por ahí. Y la detiene un policía. Sí. ¡No hombre! La que se arma, porque vienen manejando mujeres. Viene ese caso, y yo iba a decir, aquí todavía el tema de la tecnología muchas veces, y yo como asesor en tecnología e innovación de diferentes industrias, llega uno y es como un profeta y lo tachan de loco, ¿no? Y le cargas a esto, ya el tema de género todavía es mucho más difícil para una mujer estar haciendo predicciones por el tema de la fiabilidad, o imagínate los retos de hombres estando a la dirección de una mujer en temas técnicos, ¿no? Lo que, y ahorita que estamos poniendo recomendaciones, a mí me encantaría recomendar la película de Marie Curie, la que lleva todo el tema de la radiología también es buenísima. ¡Guau! Y es un tema también que trata eso. ¿Y dónde está en Netflix? Creo que está en Netflix, si no me equivoco. Talentos Ocultos debe estar en Netflix, yo me la eché en un avión y dije, ¡guau! ¿Cómo no había visto esta película? ¡Qué gran película, caray! Esto que estás diciendo, yo lo quiero enfocar ahora en qué podemos hacer, ¿no? Ya sea como sociedad, y primero en el uno a uno, ¿no? Si tú tienes una hija que está experimentando, está pasando ya a ver cómo va a formarse profesionalmente, yo diría, pues, da la oportunidad de que, o impulsa, ¿no? No, da la oportunidad, impulsen como padres, es la parte de lo técnico, ¿no? Fíjense, mi hija entró a la universidad, primera clase, y por qué no la maestra dice, hoy les voy a enseñar cómo atender a un millonario. ¡Ah, caray! Y ella levanta la mano y le dice, oiga, no se ofenda, pero la millonaria quiero ser yo. Sí, 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 o sea, yo quiero que me atiendan, yo no quiero atender millonarios. Sí, sí, sí. No, yo voy a ser millonaria, a mí explíquenme cómo voy a tener que trabajar para eso. Sí, sí, ahí todavía... ¡Guau! Te estoy hablando, año 20, 24, hace tres semanas. Tenemos celulares y nos creemos muy modernos por eso, y cuando escuchas ese tipo de ideas... Dices, no lo puedo creer. Fíjense, Matilde Montoya, primera mexicana que solicitó una inscripción en la Escuela Nacional de Medicina, y fue la primera en pasar el examen profesional y recibirse de médica partera a finales de 1800, mexicana. Elia Bravo, primera bióloga titulada, la primera bióloga de nuestro país, del ENAPAM. Que hay comentario, ahorita está la carrera, si quieren un futuro, no nada más en la parte, digamos, de programación y de sistemas, ahí está biotecnología, de verdad, he conocido allí en Guadalajara a... Biotecnología. Biotecnólogas, buenísimas. Oigan, y viene otra cosa también, Oscar, que se llama farmacogenética. Sí. Y la mera mera en México es una mujer, por cierto, que se llama María Elena. Esto se liga muchísimo a lo que es el Femtech, o tecnología femenina, que también ahí hay un sesgo, y es otro tema, que es, hemos utilizado la data para todo, para venir aquí, para analizar cuál es la ruta más rápida, pero no para la salud de la mujer, porque también hay un sesgo. Es decir, tenemos data para decir, oye, corriste más rápido, deportista, atlético, hombre, blanco, ¿no? Pero para las mujeres el tema de la salud reproductiva, el tema incluso de los ciclos menstruales, el tema de la salud mental, el tema de, hasta de la educación, en temas del techo de cristal, que es aquello que, pues es la brecha de salarios, que está también bien comprobarísima. No, está canijo. Eso no existe, y eso todo le llamamos Femtech, y es una industria que se abre a partir del año pasado, y este año empieza a llegar con, incluido el tema que estás mencionando. Fíjense, hay que impulsar a nuestras hijas, porque podría decir, pues, tengo, en mi sueño, hay ser científica, hay ser la que rompe el techo de cristal, no lo creo, ¿eh? Yo creo que hay que empezar a meter eso en la cultura de las niñas. Sí, y eso es a nivel uno a uno, ¿no? Y en el nivel de empresas yo creo que también hay que hablar de temas de salarios, de horarios flexibles, por ejemplo, porque luego dicen, oye, es que tengo... Y sí podemos, ¿eh? Sí. Sí podemos, de verdad, créanmelo. Podemos sacar a niños adelante solas, podemos tener tres trabajos, podemos atender una casa, podemos amar, podemos todo al mismo tiempo, ¿eh? No es broma, nuestro cerebro sí funciona como muy rebrujado, como multitask. Esa parte es bien interesante. ¿Con eso regresamos? Va, va, va. Oigan, no está en Netflix, Talentos Ocultos, está en Disney. Véanla. No, estas... Se tenía que ir hasta kilómetros porque tenía que ir al baño de negros, de mujeres negras. La de la NASA. No, 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 una cosa. ¿Qué tema están tratando, Fernanda? Hola, yo estoy en Ciudad Juárez, me llamo Rosa María Robles. De niña le pedí a mi papá un juego de química. Me dijo que eso era para niños. Sí. Prefirió mandarme una casita de muñecas de madera, a mi tamaño. Sí. Hoy ya abuelo de diferentes nietos, pues ahora sí se da cuenta que se equivocó. Sí. ¡Guau! Sí, hay un tema ahí con el tema de la influencia, ¿no? O sea, la influencia que estamos poniendo sobre, en género, sobre niños, sobre niñas, es muy importante sobre cómo marcas el rumbo, ¿no? Se tiende a pensar por muchos años dentro de la industria de la tecnología que la mujer al estar orientada hacia la parte emocional era algo inestable para las decisiones racionales y todo este tipo de cosas. Hoy lo que sabemos es al revés, que los hombres tendemos a ser más cotos de poder dentro de las empresas, es decir, a ser más sesgos, más divisiones a nivel global. Y que las mujeres, caso que pasó cuando la crisis bancaria en Islandia, que cambiaron a todos por mujeres, tienden a ser más equipo, a saber escuchar mucho más a los empleados y a formar proyectos mucho más exitosos. Hay una niña que tiene ocho años, se llama Aranza Michelle Arroyo Negrete. Fíjate, Fer, ella realiza experimentos para saber si la forma de las flores influye en la atracción de los colibríes. Oh, qué caray, eso es muy interesante. Y la teoría de Aranza es importante porque en qué cierto tipo de flores atraen más a los colibríes para polinizar o no. Y esas, no, está gruesa, tiene ocho años, se deben de aprovechar en las ventanas de los edificios. Oh, wow, ya le metió ahí también. ¿Qué tal es? Ya le metió ahí. Arquitectura verde. Arquitectura verde. Sí, no, no, qué interesante. Entró en un concurso de ingeniería y resulta que Aranza hoy, respaldada por el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, hoy puede desarrollar su conocimiento. Está súper interesante. Wow. Yo creo que este tipo de cosas son las que tenemos que escuchar cada vez más y que tenemos que promover, ¿no? Porque luego estamos viendo en redes sociales cosas que no tienen que ver con la educación y que no reciban influencia finalmente a los jóvenes. Fíjate que hay otros dos casos. Hay otra niña de 10 años, se llama Violeta Moreno Juárez. Violeta determinó a los 10 años cuáles eran los árboles idóneos para un sistema de riego con aguas grises filtradas. Luego, otra, Milena Ruz Uranga de 12 años, un proyecto comparativo sobre el crecimiento de los jitomates con agua residual residencial o agua potable. Si crecían más rápido unos u otros. Detrás de todo esto que hay, Fernanda, pensamiento científico, hipótesis, comprobación de la teoría. Por eso digo, el tema de influenciar a las niñas en la seguridad personal sobre la experimentación, sobre las hipótesis, sobre lo que llamamos MVPs, que son básicamente los productos que se sacan a probar antes de que se lancen. Dijo, qué locura. Es esto que estamos escuchando y eso es lo que buscamos en las industrias. Milena es otra niña, Fer, que hizo un estudio sobre la relación de la percepción de seguridad y el alumbrado público en Querétaro. La idea se le ocurrió un día que iba caminando con su mamá por las calles poco iluminadas y vio un grupo de señores que le dieron pavor y dijo, yo voy a desarrollar el alumbrado público en Querétaro. Mapas de calor para la sensación de seguridad, ¿no? Dana Paula Rodríguez, 15 años. Fíjate que le dieron, desarrolló un proyecto de biopapel, obteniendo de eso lirio acuático mediante una mezcla con papel usado y le permitió crear lo que se llama tinta musa a partir del tallo de la planta de plátano porque en su casa tiene un huerto donde veía cómo se desarrollaba. No, hay muchísimas, no sabes el éxito del programa. Adelina Celit, piano Estrada, 18 años, desarrolló una máquina para abastecer energía eléctrica a su comunidad en Chiapas con agua del río Suchiate. Fíjate que esto que estás diciendo es bien importante. A mí me tocó aprenderlo en Stanford que es, basa todas las soluciones, toda la ingeniería en un problema real. Y muchas veces, y tengo que decir los hombres, andamos en la inventiva antes de conocer el problema. Y todos los que escuché ahorita, desde temas de seguridad, si te digas, es un problema que ella vivió y entonces quiero transformarlo en un análisis de dónde no hay luminarias para que la gente se sienta segura, porque yo estoy siendo un usuario de esto. Y esa es la sensibilidad que aporta también al campo analítico, al campo de las ingenierías, al campo de las matemáticas, las mujeres. Fíjate que estoy rodeada de un par de mujeres que fueron crecidas por sus abuelas. Trabajan conmigo. El conocimiento que tienen empírico. Ay, fíjese que póngase esto y con esto se compone. Guau, es de una claridad. No, es que si usted riega así, no se le va a dar la planta. Tiene que ser así. Si usted tiene una perrilla en el ojo, póngase A, B, C, D, porque eso me decía mi abuela. Y las abuelas les decían a ellas, ustedes siempre pueden, no se caigan. Y si no saben, aprendan, pero no sean tontas. El matriarcado tiene su, el matriarcado, digamos, la influencia de las mujeres sobre otras mujeres es lo importante. Fíjate nada más, no sean tontas. Sí, sí, no, lo creo totalmente. Y yo creo que, fíjate, aquí hablamos a nivel uno a uno, ¿no? Ahora, si vamos a nivel empresas, yo creo que ya es momento, porque no existe, de decir, oye, ya tus directivos, tu personal, aquellos que toman decisiones, ya debe de haber una estadística ahí que esté equilibrada. En este sentido, las empresas deben de tomar ya acciones, porque si hablamos, y de verdad, hoy no llegamos hablando como otros días, ni de Apple, ni de Netflix. No, no, no. ¿Por qué? Porque todo eso está lleno de hombres. O sea, lo que estamos rescatando el día de hoy todavía sigue siendo una selección pequeña. Y felicidades a todas, pero sigue siendo algo pequeño. Pero fíjense qué valor tienen estas mujeres, ¿eh? Porque no han tenido las condiciones. ¿Y cuántas hay detrás de la ciencia y la tecnología que las tuvo que representar un hombre o un hombre patentar su descubrimiento porque eran mujeres? Sí, es la historia más recursiva que hemos tenido en la historia de la humanidad hasta ahora. Todo el crédito de la tecnología ha estado liderado, tomado, absorbido. No estoy hablando solamente de computadoras, estoy hablando de medicina, estoy hablando de todos los campos que vengan en investigación. Aquí nos escriben, déjame sugerirte su perfil de Instagram. Es un tema, sonoterapia, mediante el uso de cuencos de cuarzo, cuencos tibetanos. Es una mujer que lo hace. ¡Guau! Estos posts son protegidos. No, pues ya no la pude seguir. Oye, gobierno, ¿qué le podemos hacer a gobierno? Yo diría, o pedir a gobierno, porque también esto viene desde la legislación. La tecnología nunca llega sola desde que se invente de, digamos… Es que, ¿sabes qué me preocupa ahora, Oscar? Que el gobierno no está interesado en la ciencia. No. Ni en la tecnología, ni en el desarrollo, ni en la inversión. O sea, no están interesados. No es un rubro. De hecho, bajó más de 38% los presupuestos en ese sentido. No está, el conocimiento no es valorado en estos tiempos por este régimen. No, y yo podría agregar… Ni tampoco el avance, ni tampoco esto, la ciencia, la tecnología. Fíjense cuántas mujeres, gracias al Conacyt y a estas becas que tenían, pudieron salir del país, estudiar y regresar a México y darle un valor a ese conocimiento. No lo hay. No está, desde el gobierno no está haciendo nada, al contrario. Sabemos en la industria privada que lo que no se mide, pues no se puede mejorar, ¿verdad? Ese es un campo. Y ahorita aprovecho para meter un anuncio de… Alguna vez me han invitado a dar algunos talleres en laboratoria. Es un lugar que es educativo para mujeres, para quienes están escuchando y que no tienen los recursos para hacerlo. Laboratoria ofrece este tipo de talleres que une a la industria privada. Es decir, puede llegar a Compaq y decir, oye, patrocina a tantas mujeres. Y también, si ustedes están en una empresa y tienen la capacidad de tomar esa decisión, de decir, oigan, voy a enseñar mi tema hoy, en vez de hacer estos programas de ayuda que luego no terminan por hacer nada las empresas, dices, oye, voy a poner… Mis metas es enseñar a 10 mujeres en programación para este año. Eso es una ayuda buenísima. Oye, oye,